El Hospital Civil de Guadalajara y la Fundación Voluntarias contra el Cáncer invitan a la Cénaga La Pasarela a beneficio de reconstrucción mamaria. Gracias a tu apoyo se han reconstruido gratuitamente 230 mujeres, una gran noche con 20 sobrevivientes de cáncer en La Pasarela y la presentación estelar de Francisco Céspedes, Reconstruyendo Vidas.